El tablero de juegos digital Last Game Board promete arrasar estas navidades y es que poco a poco la tecnología se va aplicando a todas las facetas de nuestra vida, incluso a los tradicionales juegos de mesa que pasan a ser dispositivos inteligentes. Unos elementos que pierden tradición pero que presentan otras ventajas como la del ahorro de espacio que gracias a ellas nunca volveremos a perder una pieza del ajedrez o del parchís o una carta de una baraja. Además, con un solo tablero podremos tener acceso a infinidad de juegos diferentes. Last Game Board está construido sobre una plataforma Android y cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, por lo que podemos sincronizarlo con nuestro teléfono. Se lanzará en el último trimestre del año y su precio de partida es de unos 580 euros, más una suscripción mensual de 12,5 euros. Para conservar algo del encanto tradicional de los juegos de mesa, esta tableta no cuenta con grandes alardes estéticos. Se trata simplemente de un dispositivo digital de 16 x 16 pulgadas en la que se puede representar todo tipo de opciones, desde cuadrículas hasta mapas por zonas. Su resolución es de 1920 x 1920 por encima del Full HD y tiene como detalles más importantes una capacidad de refresco de 60 hercios, lo que asegura unas imágenes estables. Su ratio de respuesta es de 150 hercios, que hace casi automática la respuesta a las presiones o desplazamientos. Todo esto fusionado con inteligencia artificial permite disfrutar de una gran cantidad de juegos que se podrán conseguir mediante la instalación del propio juego o utilizando una suscripción que permitirá acceder a un servicio en la nube de títulos.